Después que tú te fuiste, la soledad trancó mi puerta y no me suelta más Yo intenté salir, intenté huir, no conseguí y yo ya no tengo paz Mi vida es tan sin gracia que no hay nada en estos días que me haga ser feliz ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿Qué voy a hacer tan solo aquí? Lo que yo quiero y sueño es que tú vuelvas a mi vida, vida vacía Muchos recuerdos, día nublado, un viento helado, noche sin luna Vida vacía de sentimientos Lo que ha quedado de nuestro amor son pensamientos Mi vida es tan sin gracia que no hay nada en estos días que me haga ser feliz ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿Qué voy a hacer tan solo aquí? Lo que yo quiero y sueño es que tú vuelvas a mi vida, vida vacía Muchos recuerdos, día nublado, un viento helado, noche sin luna Vida vacía de sentimientos Lo que yo quiero y sueño es que tú vuelvas a mi vida, vida vacía Lo que ha quedado de nuestro amor son pensamientos Son pensamientos, vida vacía Día nublado, un viento helado, noche sin luna, vida vacía De sentimientos, vida vacía Lo que ha quedado de nuestro amor son pensamientos Estoy borracho, amigo, vida vacía Un trago para mi corazón sufrido Mi vida vacía Un trago para mi corazón Gracias por ver el video